Y un sujeto que presuntamente robó en un local de venta de pollos en el Cantón Balsar casi muere ahogado dentro de un tanque con agua, donde intentó esconderse durante una persecución policial. El individuo a quien habría utilizado un revólver solo alcanzó a sustraerse 7 mil dólares. Eran aproximadamente las 17 horas cuando llegaron dos sujetos, en una motocicleta y con cascos, a ese local de venta de pollos y queso en el centro del Cantón Balsar, en el barrio de la calle 9 de Octubre y la avenida Guayaquil. Y uno de los antisociales sacó un revólver e inmediatamente apuntó al ciudadano que se encontraba atendiendo en ese negocio y procedió a robarle. Dos veces me apuntó con la arma, directo fue a robar, a buscar el dinero de la caja. Lo que hice fue alzar las manos y decirle que ahí estaba todo, que busque todo, que quiero, pero que me deje tranquilo. Lo que me preocupa son los papeles de mi universidad. Se le llevó 7 dólares y los documentos universitarios que él necesitaba para su tesis. E inmediatamente inició una persecución por estas cuadras y lo encontraron en una vivienda. Se había metido en un tanque arriesgando su vida. Este se encontraba lleno de agua, pero no pudo resistir más. Y fue detenido inmediatamente por uniformados en la Policía Nacional. Estos individuos huyen del lugar y el uno se mete a un domicilio de una persona, pasa amedrentando con el arma de fuego a los habitantes de ese domicilio y posterior entra a un patio. Resulta que este individuo ha estado escondido en un tanque por poco y ahogándose porque también estaba metido todo el cuerpo. La manera de evitarlo, posteriormente encontramos el arma de fuego en uno de los cuartos. En la audiencia de formulación de cargos en la unidad judicial de ese cantón de la provincia del Guayas, le ordenaron prisión preventiva por el supuesto delito de robo agravado. Pensaba que había dinero, si ese era el supuesto, supuestamente le habían dicho a él que el monto aproximado debería haber sido de 5 mil dólares, pero aquí no se recoge esas cantidades, nada de eso. En otro sector de ese cantón aprendieron a cinco sujetos dentro de ese vehículo y les encontraron un arma de grueso calibre. Una de esas personas fue detenida hace tan solo ocho días. Le encontraron ese revólver y también algunos gramos de cocaína. De los cinco individuos, tres tienen procesos judiciales, entre dos y tres procesos judiciales. Hay uno que tiene una investigación inclusive por asesinato. En las próximas horas se decidirá la situación legal de estos cinco ciudadanos ante el fiscal y juez de turno, informó Charlie Pisa.